Chau ragazzi, bienvenuti a este nuevo vídeo de esta parte de habla Richie Italy, tome lápiz y papel y comencemos y bueno en esta ocasión haremos un lindo paisaje de un atardecer con algunos pajaritos en una cerca y bueno esto lo vamos a realizar tanto con pintura acrílica o témpera ya sea que tengas una o la otra pues te servirán de gran ayuda y bueno lo que sí hice fue aquí tener mi paleta de colores y en mi paleta de colores pues lo primero que hago es una mezcla de azul con un poquito de agua ¿para qué? es para que el tono no esté con el pigmento muy fuerte y al momento de yo agregarle el rojo para hacer el degradado se pueda entremezclar y hacer como una especie de color violeta en vez de que se quede así como que con un tono azul muy fuerte entonces por lo tanto como estoy haciendo un degradado en esta ocasión pues trato de que la pintura esté lo más húmeda posible y para ello pues lo que hago es mi paleta de colores siempre aparte de tener diferentes lugares para mezclar para agregarle un poquito más de agua y no arruinar todo el pigmento así que siempre te voy a recomendar tener algún vasito de agua o algún envase con agua para que puedas ir mojando el pincel y ahí como ven pues lo que hice fue ir degradando de un tono a otro y aprovechando de que la pintura al estar húmeda haciendo movimientos de izquierda a derecha de manera horizontal como pueden observar pues se difuminó bastante bien o sea no quiero que el color se vea sólido 100% porque es un cielo por lo tanto esos trazos de pinceladas que se van quedando me van a servir perfectamente pero si vemos como pasa del tono inicial como medio azulado violeta hacia el rojo y va así descendiendo al atardecer y luego ya al amarillo en el centro tenemos lo que es el tono naranja que lo hice pues utilizando amarillo y rojo aquí con esta mancha de pintura pues lo que estoy haciendo es solamente bueno por así decir la guía para yo luego definir mejor lo que es el árbol que queda arriba es bastante sencillo simplemente estoy haciendo un boceto previo porque no o sea trato de no manchar directamente con el negro en algunas ocasiones cuando no tengo el patrón tan específico estoy inventando ahí el árbol así que trato de hacerlo de una manera que quede bonito pero por si acaso no hay marcha atrás entonces lo que trato de hacer es no manchar muy fuerte aquí vamos a hacer un tronco y luego a este tronco le vamos a hacer unos alambres de púa donde van a posarse unos pajaritos pues como ya le comenté estoy haciendo simplemente la silueta base ahora vamos a hacer un tono marrón oscuro utilizando negro y rojo básicamente no lo voy a cubrir al 100% simplemente voy a hacer zig zag hacia abajo para darle un poco de textura que no se vea 100% plano y ahora con un pincel fino delicadamente vamos a hacer los alambres una recomendación es que para que tenga mayor fluidez con la pintura pues les recomiendo si su pintura es muy espesa humedecerla un poquito o sea no exageren con el agua porque si no va a quedar como una acuarela totalmente aguada y realmente cuando se seque se va a ver muy transparente y no va a manchar lo suficiente por eso también al momento de hacer el fondo no es que tienen que enchumbar de agua el color porque si no, no va a funcionar lo que sí les recomiendo es que humedezcan la pintura para que tenga fluidez y no se seque extremadamente rápido al momento de hacer ese degradado de un tono a otro para que se entremezclen bien pero si se pasan de la raya con el agua pues va a quedar prácticamente como quedó aquí al inicio cuando estaba haciendo el árbol que simple y llanamente se veía ya cuando se secó se veía transparente entonces no queremos eso todo va a depender siempre de que vamos a pintar y cuando necesites que el color se vea totalmente sólido pues trata de no ponerle mucha agua es muy recomendable que hagan esto como pueden ver también en el borde de esta obra tenemos cinta o tape cinta pegante pero traten de quitarle un poquito la adherencia a lo que es la cinta pegante lo pueden hacer pegándola y despegándola de otra superficie y luego la pegan aquí en el lienzo o en el papel ya saben que hay diferentes materiales para pintar ya sea la madera ya sea el cartón cualquier tipo de cartón sirve con una base de pintura blanca o algún color que sea claro como base y luego encima de eso puedes pintar igual en la tela es lo mismo en la hoja no porque la hoja ya de por sí viene lista con el color blanco para nosotros pintar pero tienen que tomar en cuenta de que si utilizan una hoja pues tiene que ser una hoja en promedio de 300 gramos de grosor y que sea para pintura acrílica o témpera también para acuarela pues sirven yo diría que sirven de la misma manera porque una hoja que está capacitada para acuarela pues está súper perfecta para cualquier otro tipo de pintura ¿por qué? porque si es de acuarela es porque resiste mucha humedad ya que la acuarela como su nombre se le llama es a base de mucha agua en cambio las pinturas acrílicas óleos o demás pinturas tienden a tener menos agua pues son más pastosas y por lo tanto va muy bien ahora en cuanto al óleo como es una pintura a base de aceite a mí en lo personal no me gusta mucho trabajar con el óleo aunque es una excelente pintura pero realmente por sus componentes químicos y demás pues no nunca me ha llamado la atención utilizarla y bueno es una pintura que tarda muchísimo tiempo en secar da algunos beneficios al momento de pintar pero también complicada también por el tema de que no seca tan rápido y bueno pues como todo todo tiene su técnica pero no sabría decirte cómo reaccionaría el óleo en una hoja como esta o un cartón o etcétera porque no tengo la experiencia con ese tipo de pintura nunca me he interesado y por lo tanto tampoco te voy a mentir aquí en este vídeo pero sí sí te digo que con la pintura acrílica y con la témpera pues sí podremos lograr resultados increíbles con este tipo de materiales ya sea un cartón ya sea una madera ya sea tela para pintar ya sea una hoja especial o cualquier papel que sea grueso pues puede servir y bueno aquí dando toques finales ya haciendo zig zag de abajo para arriba con una pintura que prácticamente está diluida en agua en un 50% porque las manchas que quiero crear aquí como de vegetación así hacia arriba no quiero que tengan un color tan sólido ¿por qué? porque daría mucho más sentido que se vea así como media transparentosa para que no le robe el protagonismo a lo que es la cerca con los alambres de púa y los pajaritos ya que en esta ocasión pues la cerca y los alambres de púa tienen un color más denso más oscuro más firme entonces pues trato de respetar eso y que las gramas que van subiendo hacia arriba o sea la vegetación pues se vean un poquito más opacas y para lo que es los troncos de arriba pues utilizando lo que es el pincel de abanico pues va a servir como anillo al dedo para algunos topecitos no tiene que estar muy tupido tampoco el árbol pero si algunos efectos ahí de la vegetación que tiene y si no tienes un pincel como este bueno pues te voy a recomendar primeramente que si te gustan los paisajes pues diría yo que es muy importante porque ayuda muchísimo como pueden ver a cualquier cosa que tenga que ver con vegetación y textura pero si no lo tienes pues trata de utilizar algún pincel que tengas plano y pues la técnica consiste en humedecer un poquito lo que es la punta del pincel y dar topecitos así dar golpecitos y aquí por ejemplo en la última parte lo que hago es hacer zig zag de arriba hacia abajo y bueno espero que te haya gustado a mi me encantó realmente el resultado espero que te suscribas que le den like compartan este contenido y me dejen aquí debajo los comentarios que tal les pareció a mi me ha encantado y espero que a ti también ya saben no olviden darle like suscribirse y dejar un bonito comentario hasta la próxima chau chau